¡Buenos momentos de establecer un contacto en vivo y en directo con... Natanael Cáceres, ¿dónde está? Muchas gracias compañeros, estamos aquí por la ciudad de Lambaré porque hoy tenemos un lindo enlace para hablar de esta gran promesa joven que destaca verdaderamente en el patinaje y es un ejemplo de disciplina. Nosotros estamos aquí con la profe Ale. Profe, antes que nada, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Súper bien. Contar un poquitito acerca de esta alumnita que destaca y que tiene mucho talento y por eso me decía su mami, la disciplina prácticamente es lo que marca la diferencia en todo esto. Así mismo, sin disciplina no llegamos a nada y Pauli es claramente un ejemplo de disciplina. Ella comenzó a patinar hace tres años y este año fue el boom para ella. Tuvo tres medallas de oro, dos en los campeonatos regionales y la última en el campeonato nacional que fue ahora a inicios de diciembre. ¿Cómo fue su inicio, profe? Ella ya tenía cierto talento, se demostró muy apasionada en todo esto. Sí, siempre tuvo talento. Desde que empezó ya nos dimos cuenta con la profe que era una nena que iba a recontra funcionar para lo que es patinaje. Ella se anotó en alguna primera competencia, no le fue tan bien y a partir de ahí se enfocó más también para poder desarrollar todas las capacidades. Sí, así mismo. El primer año, bueno, creo que es normal en cualquier patinadora, en cualquier deportista. El primer año no nos fue tan bien, después empezamos a ir ajustando ciertas cosas y por suerte este año se dio todo. ¿Cuánto ganó ella? Este año ganó tres medallas de oro, dos en los campeonatos regionales y la medalla de oro en el campeonato nacional. ¿Cuál es el estilo que es su fuerte, por así decirlo? Y acá en la academia yo solamente enseño estilo libre. Estilo libre. Y bueno, tiene mucho talento y se proyecta ya, estamos hablando ahí detrás de cámara, no sé, en algún momento en algún juego de sur o algo así también, ¿verdad? Más adelante. Sí, es un atleta con muchísima proyección. ¿Y a partir de cuánto uno, de qué edad uno puede incursionar en el tema del patinaje? Y en realidad eso depende del desarrollo de cada niña. Yo lo que recomiendo es a partir de los cuatro años. A partir de los cuatro años. Acá, por ejemplo, tenés alumnitas desde qué edad y hasta qué edad. Y acá tengo, bueno, en el grupo de principiantes tengo también nenas de tres años. Tengo nenas a partir de tres años y una, voy a ver un poco la más grande, tendrá 17. Excelente. Bueno, está la mamá de Pauli también acá. Antes que nada, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Súper bien. Comentaron un poquitito, me imagino súper orgullosa como mami, ¿verdad? Ver que tu hija destaca. Hoy estamos acá y, bueno, tres medallas de oro nos decían aquí en la profe. Sí, la verdad que este fue su año, como bien dijo la profe Ale, Paula empezó a patinar hace tres años. Empezó como un hobby. Después gradualmente fue, gradualmente fue aumentando sus entrenamientos. Le empecé a hacer los entrenamientos y, bueno, acá estamos. ¿Quién entrena todos los días? ¿Cuántas horas al día también le dedica? Entrena de lunes a sábado y, bueno, los entrenamientos van de una hora y media a cuatro horas por día. Ella te pide que la acompañes o venir siempre también acá como mamá para demostrarle el apoyo. Aunque no me pida que la acompañe, tengo que estar acá. Lo que pasa es que a veces se caen, también se golpean y como es pequeña todavía, estoy siempre cerca. Estamos siempre cerca. Qué bueno y qué importante también el apoyo de los padres, ¿verdad? Para tener esa constancia, esa disciplina, ese apoyo constante que da resultado también. Sí, es muy importante, pero como siempre decimos con las profes, esto es un trabajo en equipo. No es solamente la predisposición y la voluntad del atleta, sino que tienen que estar también los padres acompañando y también el cuerpo técnico. Este año la Academia se lució, tiene un equipo increíble de profesionales, ¿verdad? Que hacen que todas las nenas puedan evolucionar y avanzar. ¿Cuál es la proyección de Pauli para el año que viene? ¿Qué tienen en mente? ¿Algún torneo? ¿Volver a inscribirse? ¿Competir? Y las competencias siempre están cada año. Las profes ahí van ya definiendo sus próximos pasos. Es la proyección que va a tener su sueño alguna vez es competir y representar a Paraguay. Eso es lo más cercano. ¿Y vos como mamá, cómo vivís, por ejemplo, cuando a tu hija le toca competir y está ya ahí en el escenario? Y la verdad que yo estoy muy nerviosa siempre, pero ella en la pista es alguien muy tranquila. No sé si es por la edad o quizás por el carácter, ¿verdad? Pero ella siempre está tranquila, muy confiada. Pero yo creo que está confiada porque está segura de ella misma, de sus entrenamientos. Decía también que la disciplina, bueno, hace que muchas veces deje otras actividades de lado y se enfoque netamente al deporte que hoy está dando ya su futuro. Así mismo. Uno como atleta de alto rendimiento tiene que renunciar a muchas cosas, ¿verdad? Como alguien de su edad lo vive, ¿verdad? Como cumpleaños, encuentro con amigas, a veces tiene que dejar de lado o llegamos tarde a los otros eventos, ¿verdad? Porque ella no quiere faltar a sus entrenamientos. ¿Y Pauli tiene hermano, tiene otra hermana? Tiene un hermano más pequeño de seis años que es también deportista, él hace tecondo. Así que con su papá nos dividimos siempre para poder acompañarles a ambos, ¿verdad? Excelente. Y Pauli, ¿qué tal? Ya está de vacaciones, ya pasó todo. Sí, es una nena impecable en la escuela también, por suerte, ¿verdad? Es muy disciplinada, eso es lo que siempre decimos con la profe, que el tema del deporte siempre es muy beneficioso para los chicos porque les ayuda muchísimo en el tema de la disciplina, con las tareas, todo impecable, ¿verdad? Ella sale a las 15 horas de la escuela y después ya se cambia, se prepara para entrenar y hace las tareas mientras espera el horario y ya venimos a los entrenamientos todos los días. Impresionante. Podemos llamarle a Pauli para hablar también con ella un ratito. Vamos a hablar con Pauli. Hola, Pauli, ¿cómo estás? Bien. Impresionante el talento que tenés. Gracias. Contabas un poquitito, casi tres años ya que venís patinando. Sí. ¿Y qué tal te sentís cuando tenés que competir? Bien, me siento un poco nerviosa pero a la vez muy emocionada porque mis competencias son como mis competencias que yo también me hago a mí misma para superar. Bueno, vos te desafías a vos porque querés ser mejor siempre. Sí. ¿Y todos los días entrenás? Sí, yo entreno de lunes a sábado. ¿Salí del colegio, descansaba un poquitito y después ya te preparabas? Sí. Sí, pero de repente nomás. De repente porque tengo clases particulares para mejorar mi coreo y eso. ¿Y cuál es el estilo que más te gusta? A mí me gusta más el estilo movido, vamos a decir, al bailar. Decía tu mamá que algún día querés representarle a Paraguay. Sí, ese es mi sueño más grande. ¿Te gustaría competir, no sé, en algún juego de sur o algo así? Sí. Sí. ¿De cuánto añito tenés? Yo tengo nueve años. Nueve. ¿Y qué te dicen tus compañeritas cuando ven así que competís? Que hiciste muy bien tu coreo, te salió todo muy lindo, esperemos que puedas ganar, me dicen. Eso le decimos. ¿Y tu papi y tu mami que te apoyan siempre? Sí. ¿Ya te caíste alguna vez y se asustaron también ellos? Sí, muchas veces me caigo, pero eso es porque quiere decir que yo estoy aprendiendo a hacer algo. Bueno, te deseamos todo el éxito, que te vayas súper bien y que sigas creciendo en el tema del patinaje. Muchas gracias. Gracias, Pauli. Voy a hacernos ahí una demostración para ir cerrando. Entonces, compañeros, ahí está Pauli, esta niña de nueve años que destaca con tres medallas de oro. Y bueno, es un claro ejemplo de la disciplina, la perseverancia y del apoyo también de los padres para poder cosechar todos estos frutos que hoy ha cosechado después de trabajar bastante duro. Mira, Nata, realmente mira qué lindas, las piruetas. A ver, qué orgullo para la familia, qué orgullo para la comunidad educativa de esta niña, ¿verdad? Para todos. Fuerte aplauso para Paula, que es campeona nacional en patinaje. ¿Alguna vez patinaste, Nata? Sí, roller. Yo también andaba en roller, ¿sí? Allá en la Plaza Libertad de Mariano Roque Alonso, era la única plaza que tenía cemento como para andar en roller. Como para andar en roller. Allá por el 90 y... ¿qué les importa, verdad? Pero, Liga, ahora, por ejemplo, ya hay más lugares en donde patinar. Todos los rollers en su momento fueron una sensación. Y esto es más que nada ya el de cuatro lugar para el patinaje artístico. Para el patinaje... Vamos a rolear, me decían. ¿Dónde vos roleabas? Eh, Ñugasú, Ñugasú. Ahora, inclusive, hay grupos que se dedican a juntarse, a ser aficionados, gente que trabaja de día, y a la noche quiere rolear. Bueno, arman grupos y recorren, inclusive, el centro. Entonces, es una actividad que sigue de moda, sigue vigente. Y qué lindo, ¿verdad? Que esto ya se le inculque a los más pequeños y que tengan también un objetivo claro. Sí, realmente es una actividad que fomenta el deporte y, por sobre todo, la competitividad en el deporte. Gracias, Nata. Gracias, Nata. Te vemos con los patines en instantes. Hasta luego. Y otra paraguaya que se destaca, pero esta vez en el cine, vamos a hablar de Majo Cabrera, que actuó, ¿sí?, con Robert De Niro, en la película Nada, en la serie argentina, realmente, Nada, con Luis Brandoni también. Qué sencilla. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Bastante sencilla ella. Una actuación realmente espectacular, increíble, la que hizo. ¿Voy a ver? Ya me contaste que veiste toda la serie. No, Silvio fue. Ah, Silvio Cueva fue. Sí, Silvio Cueva fue. Me estaba diciendo que realmente la serie estaba buenísima, que la actuación de ella es una locura. Y eso ya lo veíamos, por lo menos en el tráiler, ¿verdad?, de lo que fue esta serie. Y el día de ayer fue homenajeada en la Cámara de Senadores, al inicio de la sesión ordinaria, homenajearon a la actriz y el reconocimiento fue por su destacada participación en la serie Argentina Nada. Majo Cabrera recibió de esta forma feliz y emocionada una placa y una copia de la declaración número 76, que la actriz expresó también unas palabras de agradecimiento al recibir este reconocimiento en el Senado, distinción que dedicó a todos los artistas nacionales y también a los compatriotas que residen en el exterior. ¡Gracias!